observa que bellisimo, de donde viene toda esta agua, increíble, miren esa grieta ahi me encuentro a mi pata, me llamo mi carnal y me encuentro aqui en la cascada del Niagara la cascada de un punto de una fracción de Brescia, una provincia de Italia, aqui que se llama Casto es un parque natural, un parque atractivo, muy bonito, asi que ya saben si quieren venir esta la cascada, pero ahorita hace un frio increíble, asi que ya saben nos vemos muy bien bueno y aqui estamos en la cascada Pizot, miren, aqui yo traje a Brescia, una provincia de la Lombardia esta muy bonito, miren esa cascada de Saliza para allá, increíble, asi que ya saben se la pasa muy bien casa de Blancanieve y los 7 enanitos, ahorita vamos a entrar aca, vamos a ver de que se trata es un puesto muy bonito, es todo hecho de leño, miren, increíble ahora vamos a ver, eco, esta es la casa de los 7 enanitos, aqui estoy imagínense, ay que lindo, una mesita, una sillita es como para los niños mismos que se diviertan y aqui imagínense esta es la casa de los enanitos si aqui estamos dentro de la casa de los 7 enanitos muy bonito este parque me gusta porque hay cosas interesantes de ver que espectáculo de la natura bellisimo eso que esta aqui, bellisimo unas grotas como el tiempo de las cavernas increíble, increíble, increíble una cosa maravillosa y 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